Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Y a las 3 de la tarde, 20 minutos, un tema que nos ocupa, nos preocupa, como tiene que ver un tema de salud, un tema que tiene que ver con la diabetes, con el Día Mundial de la Diabetes, que es el próximo martes, el martes 14 de noviembre. Estamos en línea con la doctora Laura Pomares, ella es médica justamente especializada en diabetes y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, matrícula provincial 5701. Hola doctora Pomares, ¿cómo le va? Buenas tardes, Romina Suaznavar la saluda. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación. Al contrario, un placer para nosotros. Doctora, bueno, ¿por qué se celebra este Día Mundial de la Diabetes el próximo martes? Bueno, te cuento Romina, el Día Mundial de la Diabetes fue organizado a través de la Federación Internacional de Diabetes y se eligió el 14 de noviembre para conmemorarlo porque es la fecha de nacimiento de Frederick Banting, que fue uno de los investigadores que descubrió la molécula de la insulina en 1921. Así que bueno, para nosotros representa un día clave en lo que es el tratamiento de la diabetes y por eso durante este día tan importante, en realidad no solamente el día, durante todo el mes de noviembre es el mes donde conmemoramos las actividades que realizamos. Y doctora Pomares, hay varios tipos, ¿no? De diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, está también la gestacional. ¿Podemos hacer una breve descripción de cada una? Sí, sí, Romina, cómo no. Mira, la diabetes tipo 1 es una patología que se presenta en la infancia o en la adolescencia y que tiene que ver con la autoinmunidad de la persona. No es heredada y no tiene relación con que la mamá o el papá tengan diabetes. Es algo que se presenta durante la infancia con síntomas abruptos, que nosotros llamamos síntomas cardinales, por ejemplo, orinar mucho, tener mucha sed, bajar abruptamente de peso, y este niño es llevado en general a la guardia o es consultado con su pediatra y descubren que la glucemia, es decir, el azúcar en sangre está mucho más alta de lo normal. Y es una diabetes que sí o sí requiere insulina como parte del tratamiento. No hay hasta ahora ninguna otra medicación aprobada. En cambio, esta no es prevenible, es algo que aparece. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la de mayor prevalencia en el mundo y en Argentina también, en Argentina alrededor del 12% de la población tiene diabetes o tiene glucemia alterada, es la diabetes que sí podemos prevenir porque es la que se asocia con obesidad y con sobrepeso y con malos hábitos. Así que ahí es donde tenemos que hacer más énfasis y esta diabetes en general se trata con medicación vía oral y a veces con insulina. Y por último, vos me preguntabas de la diabetes gestacional y la diabetes gestacional es una diabetes que se diagnostica durante el embarazo en mujeres que quizás tienen ya algún factor de riesgo como ser sobrepeso u obesidad antes de comenzar la gestación o antecedentes familiares de diabetes y bueno, también se puede prevenir porque uno tiene que programar el embarazo y estar lo mejor posible para obviamente programar un embarazo. Y ahora, doctora, en esta última, en la gestacional, digo, si la mamá le detectan diabetes, ¿esto le puede pasar al bebé? ¿De alguna manera el bebé ya puede nacer con esta enfermedad? No, no, Romina. La diabetes gestacional es una diabetes de la mamá, sí, en donde un órgano que se llama páncreas no libera suficiente insulina y el azúcar durante el embarazo principalmente a partir de la semana 20 en adelante empieza a subir. Bien. Pero esto no se transmite al bebé, que las mamás no se preocupan, no se preocupen, pero por supuesto el bebé hereda genes y si por ejemplo, esa mamá que tuvo diabetes gestacional durante su vida, bueno, no tiene buenos hábitos alimentarios, tiene sobrepeso, es inactiva, en la mamá se puede presentar diabetes tipo 2, la que te conté recién que era prevenible. Y ese niño que nace tiene genes predisponentes, entonces lo importante para ese niño y después también durante su vida adulta es que no aumente de peso, que tenga una vida activa, porque puede presentarse en el futuro, pero no se transmite durante la gestación. Claro, bien. Es muy importante esta aclaración, doctora, porque claro, a veces hay muchas mamás que se asustan porque dicen, uy, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Siempre es buena la explicación. Digo, ¿a qué debemos, por ejemplo, estar atentos los papás? ¿A qué conductas en cuanto a nuestros hijos? Sobre todo entre la primaria, porque en la secundaria también se ven hábitos alimenticios modificados, pero digo, sobre todo en la primaria, que a lo mejor no tienen demasiada actividad física o no van a hacer una actividad extra en el colegio, los vemos sentados con los jueguitos, con la computadora, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos los papás para que ese niño tenga, en primer lugar, mayor actividad y, en segundo lugar, una alimentación, como usted dice, saludable? Porque más allá de si sabemos que tiene o no tiene genes, ¿no?, para contrarrestar esta enfermedad, doctora. Así es, Romina. Es muy importante lo que vos mencionaste, de que los buenos hábitos tienen que ser a nivel familiar, cultural, te diría, porque hoy en día, como vos decís, estamos viviendo momentos en que los niños son bastante sedentarios, están mucho tiempo con la compu, y esto es difícil contrarrestar esta cultura, ¿no?, de la tecnología. Entonces, mira, para prevenir la diabetes tipo 2, es la que yo te contaba recién, que uno la puede prevenir, porque en realidad nace del sobrepeso y de la obesidad. Entonces, en la familia, tenemos que tratar de que nuestros hijos tengan un peso normal y saludable, ¿sí? Tampoco restringir los alimentos, simplemente tener una alimentación variada, equilibrada, que contenga todos los principios nutritivos. Y esto va a prevenir que pueda aparecer la diabetes tipo 2 en esta familia o en este niño. Y esto es enseñarles de que, bueno, desde los kioscos, que las escuelas hagan kioscos saludables, que nosotros cuando le llevamos la vianda, como vos me decías recién, en primaria uno en general no le da dinero, muchas veces le das una viandita. Bueno, que lleven fruta, que lleven por ahí yogur, yogur descremado, que lleven barras de cereal, que lleven frutos secos, que no vayan a comprar la golosina del kiosco de la escuela. Y después también hacerles hacer actividad física, como vos decís, anotarlos en algún lugar donde hagan algún deporte, que también les hace muy bien a nivel recreativo, grupal. Bueno, todo lo que nosotros quizás a mi edad hacíamos cuando éramos chicos y que hoy se perdió un poquito. Y después, mira, te cuento, para la diabetes tipo 1, que es la insulina o dependiente, así se llamaba antes, porque los chicos sí o sí necesitan insulina. Bueno, ahí la alimentación también tiene que ser variada, tiene que ser nutritiva, equilibrada. Y nosotros le enseñamos a estos chicos y a sus familias a que estos niños deben ponerse un poco de insulina por los alimentos que comen, principalmente por los almidones. Pero no es de ninguna manera una alimentación restrictiva y tampoco significa que tener diabetes nunca más voy a poder comer algo que me guste, que sea un helado, una torta. Es simplemente equilibrar, equilibrar, aprender a organizarse. Y con mucho cuidado. Doctora, ha sido muy amable por esta comunicación aquí en Hora 15. Muchas gracias. Bueno, gracias. Los invitamos a todos a que miren nuestras redes de la Sociedad Argentina de Diabetes y que ahí están todas las actividades que se hacen a nivel nacional en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, de las localidades, se hacen actividades por el Día Mundial. Así que nuestras redes de la Sociedad Argentina de Diabetes en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Claro que sí, claro que sí, doctora. Ha sido muy amable y que tenga muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Laura Pomares, médica especializada en diabetes, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, matrícula provincial 5701.